He aquí los efectos y las hermosas promesas que Jesús ha hecho a todos aquellos que mediten las horas de la pasión. Si alguien se pondrá a meditarlas y es pecador, se convertirá. Si es imperfecto, se volverá perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, triunfará. Si sufre, podrá encontrar en estas horas la fuerza, la medicina, el consuelo. Y si su alma es débil y pobre, hallará un alimento espiritual y un espejo en el que mirándose continuamente se embellecerá y se hará semejante a Jesús, nuestro modelo. Es tanta la alegría de Jesús cuando se meditan estas horas de su pasión, que Él quisiera que de estas meditaciones hubiera al menos una copia en cada ciudad o pueblo para que se practicaran, pues entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su vida. Y si se hicieran en cada ciudad, al menos por algunas almas, Él mismo ha prometido que la divina justicia detendrá en parte sus divinos flagelos. Amor mío, si tú no me sostienes con tu mirada de amor, yo no puedo continuar viéndote sufrir. Siento ya un escalofrío en los huesos. El corazón me late fuertemente. Me siento morir. Jesús, Jesús, ayúdame. Y mi amable Jesús me dice, Ánimo, no pierdas nada de lo que he sufrido. Sé atenta a mis enseñanzas. Yo debo rehacer en todo al hombre. La culpa le ha quitado la corona y lo ha coronado de oprobios y de confusión, así que no puede comparecer ante mi majestad. La culpa lo ha deshonrado, haciéndolo perder todo derecho a los honores y a la gloria. Por eso quiero ser coronado de espinas, para poner sobre la frente del hombre la corona y restituirle todos los derechos a cualquier honor y gloria. Y mis espinas serán ante mi Padre reparaciones y voces de disculpas por tantos pecados. De pensamiento y especialmente de soberbia. Y serán voces de luz y de súplica a cada mente creada, para que no me ofendan. Por eso, tú, únete conmigo y ora y repara junto conmigo. Coronado Jesús, tus crueles enemigos te hacen sentar, te ponen encima un trapo de púrpura, toma la corona de espinas y con furia infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza y a golpes de palos te hacen penetrar las espinas en la frente y algunas te llegan hasta los ojos, a las orejas, al cráneo y hasta detrás en la nuca. Amor mío, qué desgarro, qué penas tan inenarrables, cuántas muertes crueles no sufres. La sangre te corre sobre tu rostro, de manera que no se ve más que sangre, pero bajo esas espinas y esa sangre se descubre tu rostro santísimo, radiante de dulzura, de paz y de amor. Y los verdugos, queriendo completar la tragedia, te vendan los ojos, te ponen una caña en la mano por cetro y comienzan sus burlas. Te saludan como rey de los judíos, te golpean la corona, te dan bofetadas y te dicen, adivina quién te ha golpeado. Y tú callas y respondes con reparar las ambiciones de quienes aspiran a reinos, a las dignidades, a los honores. Y por aquellos que, encontrándose en estos puestos, no comportándose bien, forman la ruina de los pueblos y de las almas confiadas a ellos, y cuyos malos ejemplos son causa de empujar al mal y de que se pierdan almas. Con esa caña que tienes en la mano, reparas por tantas obras buenas vacías de espíritu interior, e incluso hechas con malas intenciones. En los insultos y en esa venda, reparas por aquellos que ponen en ridículo las cosas más santas, desacreditándolas y profanándolas. Y reparas por aquellos que se vendan la vista de la inteligencia, para no ver la luz de la verdad. Con esta venda impetras para nosotros, el que nos quitemos las vendas de las pasiones, de las riquezas y los placeres. Mi Rey Jesús, tus enemigos continúan sus insultos, y la sangre que escurre de tu santísima cabeza es tanta, que llegándote hasta la boca, te impide hacerme oír claramente tu dulcísima voz. Y por eso no puedo hacer lo que haces tú, por eso vengo a tus brazos, quiero sostener tu cabeza traspasada y dolorida. Quiero poner mi cabeza bajo esas espinas, para sentir sus pinchazos. Pero mientras digo esto, mi Jesús me llama con su mirada de amor, y yo corro. Me abrazo a su corazón, y trato de sostener su cabeza. ¡Oh, cómo es bello estar con Jesús, aún en medio de mil tormentos! Y Él me dice, Hija mía, estas espinas dicen, que quiero ser constituido Rey de cada corazón. A mí me corresponde todo dominio. tú, toma estas espinas, y pincha tu corazón, y haz salir de él, todo lo que a mí, no pertenece, y deja las espinas dentro de tu corazón, como señal de que yo soy tu rey, y para impedir que ninguna otra cosa entre en ti. Después, gira por todos los corazones, y pichándolos, a salir de ellos, todos los humos de soberbia, la podredumbre que contienen, y constituyeme Rey de todos. Amor mío, el corazón se me oprime al dejarte, por eso te ruego que, ensordezcas mis oídos con tus espinas, para que sólo pueda oír tu voz, que me cubra los ojos con tus espinas, para poder mirarte sólo a ti, que me llenes con tus espinas la boca, de modo que mi lengua, quede muda, a todo lo que pudiera ofenderte, y tenga libre la lengua para alabarte, y bendecirte en todo. Oh mi Rey Jesús, circúndame de espinas, y estas espinas, me custodien, me defiendan, y me tengan toda atenta a ti. Y ahora quiero limpiarte la sangre y besarte, porque veo que tus enemigos te conducen a Pilatos, el cual te condenará a muerte. Amor mío, ayúdame a continuar tu dolorosa vida, y bendíceme. Mi coronado Jesús, mi pobre corazón herido por tu amor, y traspasado por tus penas, no puede vivir sin ti. Por eso te busco, y te encuentro nuevamente ante Pilatos. Pero qué espectáculo conmovedor, los cielos se horrorizan, y el infierno tiembla de espanto y de rabia. Vida de mi corazón, mi mirada no puede soportar, el mirarte sin sentirme morir. Pero la fuerza raptora de tu amor, me obliga a mirarte, para hacerme comprender bien tus penas, y yo entre lágrimas y suspiros te contemplo. Mi Jesús, estás desnudo, y en vez de vestidos te veo vestido de sangre, las carnes abiertas y destrozadas, los huesos al descubierto, tu santísimo rostro irreconocible, las espinas clavadas en tu santísima cabeza, te llegan a los ojos, te llegan a los ojos, al rostro, y yo no veo más que sangre, que corriendo hasta la tierra, forma un arroyo sanguinolento, bajo tus pies. Mi Jesús, no te reconozco más, por cómo has quedado reducido, tu estado ha llegado a los excesos más profundo, de las humillaciones y de los dolores. Ah, no puedo soportar tu visión tan dolorosa, me siento morir, quisiera arrebatarte de la presencia de Pilatos, para encerrarte en mi corazón, y darte descanso, quisiera sanar tus llagas con mi amor, y con tu sangre, quisiera inundar todo el mundo, para encerrar en ellas a todas las almas, y conducirlas a ti, como conquista de tus penas, y tú, oh paciente de Jesús, a duras penas parece que me miras, por entre las espinas, y me dices, hija mía, ven, entre mis atados brazos, apoya tu cabeza sobre mi seno, y verás dolores más intensos y acervos, porque lo que ves por fuera de mi humanidad, no es otra cosa, que el desahogo de mis penas interiores, pon atención a los latidos de mi corazón, y oirás que reparo, las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres, de los inocentes pospuestos a los culpables, la soberbia de aquellos, que para conservar las dignidades, los cargos, las riquezas, no dudan en romper cualquier ley, y en hacer mal al prójimo, cerrando los ojos, a la luz de la verdad, con estas espinas, quiero romper el espíritu de soberbia, de sus señorías, y con las heridas que forman en mi cabeza, quiero abrirme camino en sus mentes, para reordenar en ellas, todas las cosas, según la luz de la verdad, con estar así humillado, ante este injusto juez, quiero hacer comprender a todos, que solamente la virtud, es la que constituye al hombre, rey de sí mismo, y enseño a quien manda, que solamente la virtud, unida al recto saber, es la única, digna, y capaz de gobernar, y regir a los demás, mientras que todas las otras dignidades, sin la virtud, son cosas peligrosas, y deplorables, hija mía, hace eco a mis reparaciones, y sigue poniendo atención a mis penas, amor mío, veo que Pilatos, al verte tan, malamente reducido, se siente estremecer, y todo impresionado exclama, será posible tanta crueldad, en los corazones humanos, ah, no era esta mi voluntad, al condenarlo, a los azotes, y queriendo liberarte, de las manos de tus enemigos, para poder encontrar razones, más convenientes, todo hastiado, y apartando la mirada, porque no puedes sostener, tu visión, demasiado dolorosa, vuelve a interrogarte, pero dime, que has hecho, tu gente, te ha entregado en mis manos, dime, tú eres rey, cuál es tu reino, a las preguntas apresuradas, de Pilatos, tú, oh mi Jesús, no respondes, y, ensimismado, en ti mismo, piensas, en salvar mi pobre alma, a costa de tantas penas, y Pilatos, porque no respondes, añade, no sabes tú, que está en mi poder, el liberarte, o el condenarte, pero tú, oh amor mío, queriendo hacer resplandecer, en la mente de Pilatos, la luz de la verdad, le respondes, no tendrías, ningún poder sobre mí, si no te viniera, de lo alto, pero aquellos, que me han entregado, en tus manos, han cometido, un pecado, más grave, que el tuyo, entonces Pilatos, como conmovido, por la dulzura, de tu voz, indeciso, como está, con el corazón, en tempestad, creyendo, que los corazones, de los judíos, fuesen, más piadosos, se decide, a mostrarte, desde la terraza, esperando, que se muevan, a compasión, al verte, tan desgarrado, y así, poderte liberar, dolorido, Jesús mío, mi corazón, desfallece, mi corazón, desfallece, al verte, seguir a Pilatos, con trabajos, caminas, y encorvado, bajo aquella, horrible, corona de espinas, la sangre, marca tus pasos, y en cuanto, sales fuera, escuchas, a la muchedora, escandalosa, que, ansiosa, espera tu condena, Pilatos, imponiendo silencio, para llamar la atención, de todos, y hacerse escuchar, por todos, toma con repugnancia, los dos extremos, de la púrpura, que te cubre el pecho, y los hombros, los levanta, para hacer, que todos vean, a que estado, has quedado reducido, y en voz alta, dice, eche, eche homo, mírenlo, no tiene más figura de hombre, observen sus llagas, ya no se les reconoce, se ha hecho mal, y ha sufrido suficiente, más bien demasiado, yo estoy arrepentido, de haberle hecho sufrir tanto, por eso, dejémoslo libre, Jesús, amor mío, deja que te sostenga, porque veo que, no sosteniéndote en pie, bajo el peso, de tantas penas, vacilas, ah, en este momento, solemne, se decide tu suerte, a las palabras de Pilato, se hace un profundo silencio, en el cielo, en la tierra, y en el infierno, y después, como en una sola voz, oigo, el grito de todos, crucifícalo, crucifícalo, a cualquier costo, lo queremos muerto, vida mía, Jesús, veo que tiemblas, el grito de muerte, desciende en tu corazón, y en estas voces, descubres, la voz de tu amado, la voz de tu amado Padre, que dice, hijo mío, te quiero muerto, y muerto, crucificado, ah, oyes también, a tu mamá, que si bien, traspasada, desolada, hace eco, a tu amado Padre, hijo, te quiero muerto, los ángeles, los santos, el infierno, todos a voz unánime, gritan, crucifícalo, crucifícalo, así que no hay alma, que te quiera vivo, y, ay, ay, con mi mayor rubor, dolor y horror, también yo me siento obligada, por una fuerza suprema, a gritar, crucifícalo, mi Jesús, perdóname, si también yo, miserable alma, pecadora, te quiero muerto, sin embargo, te ruego, que me hagas morir, junto contigo, y tú, mientras tanto, oh, mi destrozado Jesús, movido por mi dolor, parece que me dices, hija mía, estrellate a mi corazón, y toma parte en mis penas, y en mis reparaciones, el momento es solemne, se debe decidir, o mi muerte, o la muerte de todas las criaturas, en este momento, dos corrientes, se vierten en mi corazón, en una, están las almas que, si me quieren muerto, es porque quieren hallar en mí la vida, y así, al aceptar yo la muerte, por ellas, son absueltas de la, condenación eterna, y las puertas del cielo, se abren, para recibirlas, en la otra corriente, están aquellas, que me quieren muerto, por odio, y como confirmación, de su condenación, y mi corazón, está lacerado, y siente la muerte, de cada una de estas, y sus mismas penas, del infierno, mi corazón, no soporta, estos acervos dolores, siento la muerte, a cada latido, y a cada respiro, y voy repitiendo, ¿por qué tanta sangre, será derramada, en vano, ¿por qué mis penas, serán inútiles, para tantos, ah hija, sosténme, que no puedo más, toma parte, en mis penas, tu vida, sea un continuo, ofrecimiento, para mis penas, tu vida, sea un continuo, ofrecimiento, para salvar las almas, y para mitigarme, penas, tan desgarradoras, corazón, corazón mío, Jesús, tus penas, son las mías, y hago eco, a tus reparaciones, pero veo, que Pilatos, queda atónito, y se apresura, a decir, ¿cómo? debo crucificar, a vuestro rey, yo no encuentro, culpa en él, para condenarlo, y los judíos, haciendo escándalo, gritan, no tenemos otro rey, que el César, y si tú, no lo condenas, no eres amigo, del César, loco, insensato, crucifícalo, crucifícalo, Pilatos, no sabiendo, qué más hacer, por temor, a ser, destituido, hace traer, un recipiente, con agua, y lavándose, las manos, nos dice, yo soy inocente, de la sangre, de este justo, y te condena, a muerte, pero los judíos, gritan, su sangre, caiga, sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, y al verte, condenado, estallan, en fiesta, aplauden, silban, gritan, mientras tú, oh Jesús, reparas, por aquellos, que, encontrándose, en el poder, por vano temor, y por no perder, su puesto, rompen, las leyes, más sagradas, no importándoles, la ruina, de pueblos enteros, favoreciendo, a los impíos, y condenando, a los inocentes, reparas, también, por aquellos, que, después de la culpa, instigan, a la ira divina, a castigarlos, pero, mientras reparas, todo esto, el corazón, te sangra, por el dolor, de ver al pueblo, escogido, por ti, fulminado, por la maldición, del cielo, que ellos mismos, con plena voluntad, han querido, sellándola, con tu sangre, que han imprecado, ah, tu corazón, desfallece, déjame, que lo sostenga, entre mis manos, haciendo mías, tus reparaciones, y tus penas, pero tu amor, te empuja, aún más alto, e impaciente, ya buscas la cruz, vida mía, te seguiré, pero por ahora, repósate en mis brazos, y después llegaremos juntos, al monte Calvario, por eso permanece en mí, y bendíceme. Sangre bendita de Jesús, perdóname, sangre bendita de Jesús, purifícame, sangre bendita de Jesús, libérame, sangre bendita de Jesús, sáname, sangre bendita de Jesús, séllame, sangre bendita de Jesús, cúbreme, sangre bendita de Jesús, protégeme, sangre bendita de Jesús, defiéndeme, sangre bendita de Jesús, enamórame, sangre bendita de Jesús, santifícame. bendecido y adorado sea por siempre, Jesús, que nos ha salvado, por su preciosa sangre, amén.